Omar Fallad Meneses, gobernador de Hidalgo, encabezó en Pachuca la Asamblea de Instalación y Toma de Protesta del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, Copladei, y el Consejo Estatal Metropolitano, evento que convocó a dirigentes de partidos políticos, funcionarios estatales y municipales, entre otros. En su mensaje, el mandatario estatal explicó que el Copladei será el responsable de conducir los trabajos para consolidar el Plan Estatal de Desarrollo y el Consejo buscará integrar las políticas públicas que habrán de mejorar la vida de los hidalguenses. Respecto al Plan Estatal de Desarrollo, indicó que se dividirá en cinco ejes fundamentales, un gobierno honesto, cercano y moderno, un hidalgo próspero y dinámico, un hidalgo humano e igualitario, un hidalgo seguro, con justicia y en paz, y un hidalgo con desarrollo sustentable. Finalmente, recordó que se integrará este plan a través del uso de indicadores estratégicos con el fin de mejorar y eficientar los recursos, así como todos los programas sociales en la entidad. Información e imágenes, Carla Núñez y Miguel Hernández.